hola amigos bienvenidos a mi canal una vez más hoy os traigo aquí esta fuente de alimentación de la marca pier que lleva conmigo pues unos 6 o 7 años la tengo alimentando un equipo de una emisora de radio que está haciendo las funciones de repetidor en un pequeño cuarto junto con otros equipos en ese cuarto no entra nadie para que no se pueda tocar en ellos y solamente entro yo pues eso una vez al mes para dos meses a pasar un trapo y limpiar el polvo así por encima qué pasa pues como están funcionando las 24 horas del día los 365 días del año no se apagan pues pueden tener tendencia a calentarse y en el caso de esta fuente de alimentación que ya trae de serie este radiador de aluminio para refrigerar ahí las piezas que más se calientan yo le he añadido este ventilador es un ventilador de pc que funciona continuamente no se apaga y como todo buen equipo que lleva refrigeración forzada por aire pues suele tener tendencia a coger muchísimo polvo cuando yo paso por la habitación y le paso un paño pues no es suficiente para limpiar ese polvo caso se acumula aquí en su interior entonces he sacado la fuente le voy a hacer una limpieza y un pequeño mantenimiento voy a comprobar si sigue estabilizando bien la tensión si da los amperios que anuncia aquí el fabricante y todo esto lo quiero compartir con vosotros así que venga empezamos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como se esperaba dentro en su interior y a ver si soy capaz de mostraroslo, el circuito, un circuito aquí, me imagino que regulador de tensión que vamos a limpiar, vamos a limpiar con cuidado. Tenemos aquí un condensador, otro pequeño, me parece a mí poco condensador, para cuánto eran, 7, 9 amperios, me parece poco condensador, igual se podía mejorar un poco. Luego lo hemos de ver en el osciloscopio, si hay mucho rizado. Tenemos por aquí unas resistencias, uy, 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 qué interesante. Vamos a limpiarlo. Vamos a limpiarlo. Lo más gordo del polvo, pues la vamos a someter a unas pruebas. Primero la pondremos conectada a la carga, porque yo la verdad, cuando me hice con esta fuente, yo la compré, quiero recordarte, segunda mano. Y tiene muchos años ya conmigo, como he dicho. Y después tengo ganas de hacerle una prueba. He de mirar el rizado, con un poquito de carga, y con este único condensador, que la verdad, puede ser que sea suficiente, pero hemos de probar el rizado con este condensador, más otro que le podremos añadir, a ver si le mejoramos el rizado, solo por jugar un poco con ella. Bueno, voy a grabar ahora con la cámara en la mano. Bueno, tenemos ya la fuente aquí, que la acabamos de limpiar, le acabamos de conectar la carga electrónica, la hemos encendido, y esta es la carga electrónica. No sé si alcanzaré a ver, que siempre hay reflejos por aquí, a ver si alcanzáis a ver la pantalla. Vemos que la tensión de esta fuente, que lo nominal son 13,8 voltios, pues tiene entre 13,99, a veces llega a 14, pero eso es nada más que cuando está en vacío. En cuanto le ponemos una pequeña carga, ya se estabiliza a los 13,8 voltios. De todas formas, esto no está mal. Así que vamos a empezar a ponerle una pequeña carga, y aquí vemos que ya sube a 500 miliamperios. Vamos a empezar a subir, si alcanzo a ver, si vamos subiendo hasta un amperio. Y a ver si no hay reflejos. Vemos que sigue en 13,97. Está un pelín de nada elevada, pero muy poquito. Vamos a subir hasta los 2 amperios. A ver si aguanta la tensión. Vemos que ya estamos en los 2 amperios, y esto sigue en 13,96. No sé si es porque está fría la fuente, pero 2 amperios, ya empieza a ser una carga, y ahí no baja. Vamos ahora hasta los 3. 3 amperios, y eso sigue en 13,96. Pues muy bien, está aguantando. No sabía después de tantos años cómo podía estar esto. Creo que por el momento está aguantando. Vámonos a 4 amperios. Oye, pues sigue bien, 13,96. Pensé que se iba a achicar, ¿eh? Está aguantando bien 4 amperios. Vamos a subir hasta los 5. Y aquí tenemos 5 amperios ya, y seguimos con 13,96 voltios. Bueno, pues os recuerdo que esta fuente es de 7 amperios continuos y 9 de pico. Que puede aguantar 9 amperios, pero por un corto espacio de tiempo. Así que muy bien. Vamos a ver. Sigue en 13,96. Está aguantando ahí la tensión. Muy bien. Vamos a subir hasta los 6 amperios. Y ahí sigue. Pues le está echando pecho. Vamos a seguir hasta los 7 nominales de la fuente. Ahí tenemos 7 amperios. Y 13,94. Oye, pues muy bien con esta fuente. Sí, señor. 100 amperios, que empieza a ser ya un consumo importante para una fuente de alimentación. Estas son normalmente, como he dicho ya, muy utilizadas en el mundo de la radio. Vamos a subir. Las son entre 7 y 9 amperios. Lo voy a poner a 8. A ver si aguanta o se corta. No sé si tendrá algún sistema de protección por sobrecarga. Pues estamos ya en los 8 amperios. Un amperio más de lo nominal que tiene esta fuente. Y vemos que no se ha achicado para nada. O sea, la estabilización está muy bien. Está muy bien. Sí, señor. Bueno, perdonad el meneo de la cámara, que estoy con ella en la mano. Vamos a subir hasta 8,5. Ahí tenemos 8 amperios y medio. Ha bajado un poquito, pero es que está ahora nominal de estas fuentes. 13,8. Vamos a dejarla ahí un poquito. A ver si es que los aguanta o no los aguanta. Bueno. Sí, señor. Aquí la tenemos. Un poco arriesgado a tocar por aquí con la mano así desnuda. No es aconsejable. Estoy mirando si se está calentando el transformador. Por el momento, este tiempo está frío. Y aquí el disipador. Veo que está solamente templadito. Muy poquito. No debe estar nada. Unos 30 grados. ¿Qué pasa? Que el ventilador está funcionando y no le deja coger temperatura. Que para eso se le puso. Prácticamente está frío. Nada. 20 y largo, 30 grados. No tendrá más. Bueno. A ver. Pues aquí la tenemos. No. Ahora se ha cortado. Acaba de acortar la tensión. Pues se ve que tiene algún sistema de sobrecarga que le corta llegado a ese punto. Tengo aquí la fuente abierta. Le he conectado una bombilla de auto. La tengo aquí detrás de esta caja para que no me deslumbre. Y quiero mirar ahora el rizado. Hoy, en el día de hoy, tengo bastante contaminación. Y me es imposible eliminar de todo el ruido. He probado con distintos adaptadores que tengo aquí para eliminar, para minimizar al máximo el ruido eléctrico que hay en la habitación. Pero bueno, no me valen. Por la distancia que hay entre los bornes, no consigo utilizarlos. Entonces tengo que utilizar las ondas así, de esta manera un poco tosca. Y vamos a recibir un poquito de ruido, más de lo normal. Pero como lo que me interesa no es tanto el ruido, sino el rizado, que ya estamos viendo aquí. Pues bueno, lo vamos a medir. Y voy a ajustar un poco. Voy a pasar la cámara al trípode, para que no se mueva tanto. Bueno, pues ya está puesta la cámara en el trípode. Tenemos aquí este rizado. Claro, aquí rizado. Voy a aumentar un poco. Para ver si se hace más grande. Y ahí lo vemos claramente. Lo que sí voy a hacer ahora, porque con tanto ruido en la pantalla, le cuesta al osciloscopio detener ahí la señal con el disparo. Pero lo que hago es, mira, lo paro. Y para distinguir bien el rizado del resto de señal, que no sé si captará ahí la cámara, que igual está un poco oscura. Lo que le voy a poner es la persistencia. Y se la voy a poner en color. Ahí está. Ahí la podéis, ahora la podéis ver claramente en color rojo. Y la voy a parar para medirla. Porque va a ser más preciso que en modo automático. Ahí está. Le conectamos los cursores. Ya están ahí un poquillo. Por arriba la ajustamos. Ahí. Y por abajo. Ahí. Bueno, y esto nos está dando un valor de unos 7,5. Le voy a sacar una foto y os la mostraré ahí. Le doy aquí a print. Salvada la foto. Y creo que nos marca, porque no lo veo bien yo con los reflejos que tengo aquí, de la bombilla que está encendida. Unos 7,5 milivoltios. Hombre, es un valor muy bajito de rizado. Igual se podía mejorar soldando ahí un nuevo condensador. El que tiene, yo me parecía pequeño, pero la verdad es que es de 10.000 microfaradios. O sea que... Que bueno, que pequeño pequeño no es. Pero voy a probar a ver si soy capaz de bajárselo añadiendole otro. Y nos tenemos que quedar con esta cantidad. 7,5 milivoltios. Venga, hasta ahora. Bueno amigos, estamos aquí nuevamente. He estañado aquí dos condensadores como este. No sé si se verán con la luz que hay. Son de 50 voltios, unos 2.200 microfaradios. Le he puesto dos, serían 2.400. Pero bueno, los he analizado. Son rescatados de otro aparato. Pero están en buen estado. Pero, pero, la sorpresa es esta. Es esta. A ver si alcanzo a grabar bien ahí. He vuelto a hacer una medición del rizado. Y hemos pasado, creo recordar, de 7,5 milivoltios a 7,1. La verdad es que no se ha reducido gran, gran cosa. Me imagino que a partir de ahora costará bastante reducir ese nivel. Voy a intentar sacar una fotografía. A ver si doy aquí a print. Y me dice que ha guardado algo. Sí, lo ha guardado. Ahora os la pongo en pantalla. Y no hemos hecho, no hemos conseguido gran cosa. Así que nada, yo os animo a que me pongáis el motivo. Porque al aumentar la capacidad del condensador de salida, no soy capaz de reducir el rizado aquí en esta fuente. Tiene ya unos valores muy bajos. La verdad es que son muy aceptables para los equipos. Que son más susceptibles, como lo de los radioaficionados, al ruido. Yo creo que es un valor, bueno, pues que no, en principio no debería de dar muchos problemas. No quería dejar este experimento sin hacer esta prueba. Mirad, he cambiado la bombilla de auto que tenía encendida antes, que consumía unos 5,5 amperios. No sé, así a ojo de buen cubero sería entre un 70 y un 80% de carga de lo que puede dar esta fuente de alimentación. Pero ahora le he bajado la carga. Le he puesto aquella bombilla, que también es de auto, pero debe de consumir entre un amperio, amperio y medio aproximadamente. Le he bajado la carga. Y este es un ejemplo de que como al reducir la carga también se reduce el rizado. Mirad para aquí. Aquí tengo ya detenido el osciloscopio. Le he puesto los cursores para medirlo manualmente. Y bueno, si despreciamos todo este ruido que aparece, nos quedamos con la persistencia de la señal, que ya no es tan claro aquí el rizado. Estamos, claro, mirando valores mucho más bajos. Os voy a tomar una fotografía y os lo pondré en pantalla. A ver si tengo la memoria USB conectada. Sí. A ver si me avisa de que... Sí, ya ha salvado por ahí el archivo. Os lo pondré en pantalla para que os deis cuenta dónde está por aquí el cursor. Y el valor queda ahora de unos... Si bien leo... Bueno, amigos, creo que ya hemos terminado. Hemos limpiado esta fuente de alimentación por dentro. La hemos limpiado por fuera también. Aquí en el ventilador acumulaba demasiado polvo ya en el radiador. Y la hemos limpiado ahora con pronto la carcasa exterior. Hemos analizado su rizado. Vemos que estabiliza bien la corriente. Vemos que da perfectamente los amperios que anuncia. Y yo creo que la hemos dejado preparada para aguantar por lo menos, por lo menos, otros 100 años más de funcionamiento. Amigos, gracias por acompañarme en este pequeño vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Mientras tanto, podéis ir en paz. Un saludo. Pasadlo bien. Gracias. 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 Gracias.